La responsabilidad es llevar un papel que ha sido un ícono en la música, en el cine, en todo México, ¿no? Sí, pues el ídolo de México, ¿no? Ahí hay un documental de History Channel, hicieron un censo de los ídolos más importantes de México de historia, ¿no? Y el segundo lugar es Peniflante después de Benito Juárez. Entonces, pues imagínate la responsabilidad, el peso que es. Creo que eso hasta ahora lo estoy pensando. Cuando lo hice, no lo pensé. Simplemente me emocioné por haber quedado en el casting, ¿no? Poder ser yo y inundarme, digamos, en el viaje de poder representarlo. Realmente cuando me dijeron fue como de, órale, ¿no? Ahí está la gran oportunidad que estás pidiendo en la vida. Ya llegó, ¿no? Entonces, ahora es cuando. Y no hay nada más difícil que la gran oportunidad. ¿Algo es así que en las leyendas se encuentran las muertes en el sentido de que hay pocas tumbas tan visitadas como la de él después de tantos años como la de Elvis Presley? O como justamente la de él más de que se llena de historiadas cada año, ¿no? Cada año. ¿Qué es así? Pues para mí es una inspiración, ¿no? A fin de cuentas es una inspiración y yo siempre justamente lo comparo con Elvis Presley para mis amigos extranjeros que no lo ubican. Digo, bueno, era Elvis Presley mexicano y ya iba para allá, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que había ganado el Ojo de Plata en Berlín, ¿no? Pero fue ganándole a Marlon Brando y a Harry Fonda. Que digo, ellos ya eran muy consagrados en Hollywood. Y pues el año que muere Pedro ya había planes de actuar junto a ellos en Hollywood, ¿no? Entonces, pues para mí como mexicano también, ¿no? Y viendo de dónde viene él, que fue siempre pueblo, ¿no? Y eso nunca lo perdió. Y eso para mí es una inspiración para mí, ¿no? Porque yo también vengo, pues no vengo de un pueblo, vengo de Puebla, pero pues no vengo de una cuna de oro, ¿verdad? Entonces eso también para mí es como siempre mantenernos pies en la tierra. Y pues sin duda tengo mi familia, mi papá, mis amigos, que son gente que sin duda me dirigen a cualquier cosa, ¿no? Cuando me vean raro. ¿Cuál es el elemento a descantar en eso? Porque hay muchas leyendas del traidor de Pedro Infante. Hay personas que a lo mejor no saben que él no bebía, no entiendo un lado de los machos, no bebía para él. No quería algo así, ¿no? Ya, ya. ¿Cuál es el elemento a descantar en eso? Esta serie, pues sin duda va a ser su evolución en el mundo de la animación, de la música, ¿no? De cómo salió de Huamuchi, ¿no? Para perseguir sus sueños. Obviamente motivado por María Luisa León, que en ese momento era su pareja. Y también, pues los aspectos de las parejas, ¿no? Que, como dices, pues era mujeriego. Pero fíjate que hay un punto importante que hay que yo lo defiendo, ¿no? Porque si lo puedes, si lo ves a los ojos de la actualidad, de tanto aprendizaje, de la humanidad, de la conciencia, del respeto, de la igualdad, de género, de todo eso, pues igual verías cosas muy alarmantes, ¿no? Pero bueno, venimos de otra película, de otros tiempos, ¿no? Y en ese momento, pues esa era la realidad, ¿no? Ahora, la comparación que te puedo decir es que todos los hombres mexicanos quisieron ser pedroinfantes siendo mujeriegos. Pero lo que les faltó a todos es ser honestos. Y él era honesto, ¿no? Pues era como de, pues sí, sí, tú ya sabes cómo soy yo. ¿Para qué te metes aquí conmigo? Entonces, pues eso es algo que él era así, ¿no? Era como, pues así, era un alma libre y así lo amaba, ¿no? O sea, María Luisa. Ya verán la historia, ya les voy a contar más acá. Oye, Mario, acerca... No, jamás. Sí, por ejemplo, te decía lo de la cúpula, ¿no? Y hay personas que van caracterizadas, quizá no caracterizadas, pero se parecen y se activan la voz. Sí, sí. ¿Tú te veías? No, jamás, jamás. Jamás. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, yo tengo una relación muy cercana con Omar Chaparro. Es mi gran amigo y yo sé lo que, pues para él podría representar, prestar su cuerpo para esta energía. He estado en su casa, tiene todo un cuarto y uno de cosas de Pedro, ¿no? He trabajado con Jorge Gallegos, que también, pues en su momento quiso, ¿no? Raúl Sandoval, que va a estar en esta serie que él hace a Ángel Infante. Él también su sueño era hacer a Pedro Infante, ¿no? Y yo no sabía todo este, todo de ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, de Omar sí, por la relación, pero al ver realmente cuánto lo deseaban, pues me siento más afortunado todavía, ¿no? Porque yo siento que él me escogió, ¿no? Porque, pues, soy una persona, bueno, todos somos personas energéticas, místicas y lo que reje es la energía, ¿no? Entonces, tú haces tu trabajo, pero muchas veces no depende de tu trabajo. Entonces, dependerá de muchas cosas que si te pareces a la clase de tu mamá, que te vas a exportar, que tal, 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 tal. Muchas cosas que se van alineando ahí y a mí me gusta creer que él me escogió, ¿no? Y que digo, a ver, todo chamaco, a ver, échale. Oye, ¿cómo fue el proceso de audiciones? Y también, supongo que no esperaremos a ver una imitación de Ferdinand Fantasy, sino a darle a esta humanidad tu propia personalidad, ¿no? Claro. Sí, fíjate que en ese camino de construir o de encontrar, más bien, porque no puedo construir algo que ya existe, pero más bien como de encontrar esta energía que quisiera ver la gente, la vida de los, ¿no? O sea, humanizamos tanto que a lo mejor a la gente le faltara a ese Pedro que conocen, ¿no? Porque, digamos, todo el material que existe, digo, a menos hay cuatro entrevistas de él, de su vida, ¿no? De él, ¿no? Viéndolo. Y es muy tímido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No era nada de un fotógrafo, no ves unas películas, así. Entonces, eso traté de concentrarme, ¿no? Como en la magia, como en la mirada, como en el... Pues esa chispa que él tenía, ¿no? Todo el tiempo esa luz y que lo embargaba un gran dolor, ¿no? Por ejemplo, que hace rato lo comentaba lo de mi hermano. Pues yo veía cuando estudiaba la... Porque va a venir la escena de Torito, ¿no? Cuando muere. Entonces, yo la veía y decía, ¡ay, cabrón! O sea, esa está... Yo nunca la había visto así, con un ojo de actor, de tengo que hacer eso. Y es una escena hermosa, ¿no? Que ahora entiendo por qué tanta gente conmovió. Y yo imaginaba cómo lo iba a hacer, pues, ¿no? Y el día que muere mi madre, yo no había llorado desde que era niño de esa manera. Y el día que muere mi madre, pues, es algo inexplicable. Me llegó hasta allá y entendía que debía vivir eso para poder interpretar a Pedro, ¿no? Para poder interpretar realmente su dolor y no nada más era una caricatura. Que sin duda, pues, voy a jugar un poquito con los tonos, ¿no? De subir un poquito más, pues, cuando es más chavito para dar tonos de la edad, ¿no? Más coltón y conforme va, pues, creciendo, ¿no? Va a ser un coltón, va a tener un poquito más de peso y, pues, más problemas también, ¿no? ¿Tú me interpretas en todas las etapas? De los 20 años a los 39. ¿Quién lo hace después? No, murió a los 39. La verdad es que no se ha hablado de eso, no se ha hablado de eso. Yo siento que con lo que está hecho podría ser un homenaje bonito, ¿no? Y no empalanarse tanto. Pero bueno, ya lo decidirá Dix y la producción, ¿no? O sea, justo termina en los 39 cuando la niña. Sí, de hecho, el primer capítulo empieza con la juana. Oye, acerca de términos vocales, de canto, ¿tú interpretarás, pues, los temas? Algunas canciones yo las canto acapella, con temas de la escena, pero, tristemente, no voy a grabar todas. Temas de producción, realmente ellos me preparan. O sea, ¿tomarán su voz? ¿Tomarán la voz de Pedro? No, es otra persona que hace una miración más parecida, mucho más virtuoso, probablemente, que yo. Pero, pues bueno, son temas que yo... Ahora sí que nos dicen, cuando hagas tu pastorela, tú produces, ¿no? ¿Y te reuniste con la familia? No, hasta ahorita no. ¿No todavía no han visto nada? No, sé que ellos dieron, obviamente, el permiso, ¿no? ¿La familia la respalda? Sí, Lupita Torrentera, por lo que tengo entendido yo, es la que tiene los derechos, pues, de la marca Pedro Infante, y ella fue la que dio luz verde, ¿no? ¿Cuántos capítulos eran? Ocho. Ocho. ¿Y el título hospital? Se llamaba Pedro Infante. ¿A estrenarse este año? ¿Será para el próximo? Sí. ¿Este año? Sí, antes de que te comas las uvas, él la va a hacer. Acerca de eso, ¿cómo fue adentrarte en el personaje? ¿Cómo lo lograste? ¿Viste películas, documentales, a través de las versiones de la familia? ¿Cómo fueron esos apuntes? ¿Y qué significa también hacerlo? Ya lo compartí hace un poco, pero después de que se intentó en otras vacaciones, con otras producciones, en otras épocas, hacer esta serie, este proyecto. Sí, pues, por lo mismo, me siento muy afortunado de, después de tantos años, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener, pues, como amistad, o de mi familia, Rogelio Guerra, Aldo Guerra, que es mi gran amigo, es mi mejor amigo, ¿no? Tuve la fortuna, perdón, de convivir con Rogelio todavía, y cuando estaba muy bien, y él también era un tono, Pedro Infante, pero era muy humano, porque yo soy encantador, Rogelio. Yo no sabía que su esposa, Maribel Robles, que era la, bueno, que es hija de Germán Robles, su mamá, que es Elisa, el papá de Elisa, era el productor de las películas de Pedro. Entonces, apenas que fui a casa de Aldo, de donde vivía Rogelio, porque Aldo me ayudó a sacar una escena de piano, yo no tocaba piano, y le dije, oye, listo, voy a contar, ¿no? Tengo un año, voy a sacar esta canción, ¿no? Sí, ven, y me vio Maribel, y fue a su baúl de los recuerdos, y sacó una foto autografiada por el puño y letra de Pedro, y me dijo, quiero decirte que llevan más de 20 años queriendo hacer esto, y por fin la van a hacer, y eres tú, y esto es para ti, ¿no? Entonces me regaló una foto autografiada por él, ¿no? Entonces, muy afortunado, ¿no? Con eso. Y la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo fue que construíste? Ah, ¿cómo construí? Y también, por ahí va en lo físico, ¿qué tuvieron que hacer contigo, o si tú tuviste alguna preparación especial? Pues físico, preparación especial, tuve que subir de peso, ¿no? Porque yo soy muy flaquito, si no, el ejercicio me flaco, pero tuve que subir 7 kilos, 7 o 8 kilos de subir, y sin duda, todos los días, desde que me despertaba, o sea, mi, digamos como mi, mi hábito, era, me despertaba y me, por lo menos antes de pararme de la cama, veía una película de Pedro, ¿no? Yo ya desayunaba, me iba al gimnasio, los audífonos, y Pedro y el pal, entonces yo ya estaba jalando ahí de, Yo decía, qué loco que la gente me vea haciendo ejercicio y no piense que estaba acá, estoy acá con Entonces estaba muy bonito, pero consumir de todo, de todo, de la ufemia, leer los libros de la familia, porque bueno, hay libros de Irma, de Lupita Tormentera, de José Ernesto Quintanilla, de Infante, y pues también ver, claro, que cómo no los mitos que existen a través de la muerte también, ¿no? Si está vivo o no. Si está vivo o no, pues yo creo que ya no va, ya tendría como 110 años, pero es que después de su muerte. Yo creo que sí, mi opinión, yo creo que sí. Mario, después de esto, tu carrera, se ha abierto, digamos, a otras perspectivas, hablando de la música, el canto. Sí, pues siempre he tenido muy de cerca la música, mi hermana es cantante. Ahora, con esto, pues me quedo un poquito con el piano, toco un poquito la guitarra, y sin duda, pues vino Pedro a motivarme, a decirme, oye, creo que no puedes, ¿no? O sea, creo que puedes, puedes ese más. Él tocaba más de muchos instrumentos, era director de orquesta, yo no sabía, boxeador, carpintero, todólogo, ¿no? O sea, como que no puedes, ¿no? Y claro que, por ejemplo, a la hora de prepararme, pues me di cuenta que logré tocar un poco el acordeón, que me van a ver en escena tocando, el piano y la guitarra, ¿no? Entonces, pues me demostré a mí mismo, gracias a él, ¿no? Y creo que puedo expandir la visión de mi carrera, ¿no? ¿Puedo saber por el canto? Pues no ahora, no ahora. Creo que estoy preocupado en la actuación, y digo, en algún momento, si me, si tienen la oportunidad, pues lo haré, ¿no? Claro. ¿Tienes miedo al engrasillamiento? Al final es un personaje tan, tan arraigado, que de repente te vamos a ubicar como perro infante. ¿Tienes miedo al engrasillamiento? No miedo, no miedo. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna de que haya encarnado un personaje bonito, ¿no? Y qué honor que la gente me reconozca con un ser tan querido, ¿no? Y yo lo veía en San Luis, que fue en San Luis ahora ya. Había gente que no sabía que estaba grabando la serie, y me veía caminar por ahí, pues ya era caracterizado, y se asombraba, y decía, ¡Hey, mira, ahí va Pedro! ¡Pedro, ¿qué pasa aquí? Y entonces, yo lo veía muy loco, y le decía a la gente producido, le digo, ¡qué loco, ¿no? O sea, la gente me ve así como un amor, y no es por Mario, obviamente, porque a Mario no lo conoce, pero es a Pedro, ¿qué cabrón, no? Y pues no me va a dar miedo recibir tanto amor por eso, ¿no? A medida que se hubiera, pues a lo mejor, interpretado a Pablo Escobar, ¿no? Que ahí está Andrés Barra, ¿no? Que, pues al fin de cuentas, son personajes traviesos, ¿no? Entonces, qué bonito que me haya tocado un personaje hermoso, ¿no? Y que lo único negativo que él tenía era ser mujer mía, ¿no? Ok. Oye, Mario, ¿otro proyecto en el que estás trabajando ahora? ¿En el que hiciste con él? Sí, no me dejan decir, la verdad, pero necesitamos... ¿Otra serie? Dejar que... Sí, pues hay ofertas de cine y de una novela, entonces estamos ahí, ¿qué se hace? Muchas gracias. 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 Gracias.